La noche de Mirta la incómoda pregunta de Mirta la gran que descolocó a Luciana Salazar sobre su pasado amoroso Mirta. La gran descolocó a Luciana Salazar con una incómoda pregunta Mirta la gran recibirá a dos prestigiosos actores en su próxima mesa. Noticias no pudieron votar los argentinos residentes en Israel y Ucrania Maricler 5 jeans que serán tendencia en 2024 y que tenés que sumar a tu closet caras como es la millonaria colección de autos de Antonella Roccuso que sorprendió. A sus seguidores para Brisas Cardean, Renault presentó el nuevo SUV compacto que llegará a la Argentina. Compartí esta nota luego. De las elecciones 2023 del 22 de octubre, el país ha quedado en incertidumbre porque hay balotaje. En noviembre se elegirá el próximo presidente entre Javier Milei y Sergio Massa. En un adelanto del programa de Mirta la gran, la diva sorprendió a todos con la respuesta cuando le preguntaron a quién va a votar. Después de que se confirmó que va a haber segunda vuelta entre el candidato por la libertad avanza y el candidato por unión por la patria. Muchos ciudadanos se mostraron en descontento porque no los convence ninguno de los dos y muchos en las redes sociales. Se plantean el voto en blanco o no irá a votar. La conductora dio el ejemplo en su programa que saldrá mañana. Se dio a conocer un fragmento de lo que será la noche de Mirta, en donde están invitados Ángel de Brito, Carmen Barbieri, Santiago Maratía y Luis Novaresio. Este último le consultó a la chiqui, ¿a quién va a votar? No te voy a decir. Le respondió tajante la conductora. Mirta la grande aprovechó para mandar un mensaje a la sociedad e incitar a que vayan a votar, yo tengo edad para no votar, tiene 96. Y voy a votar siempre, siempre. En las generales de octubre, la diva de la televisión argentina habló con la prensa cuando fue a votar y se mostró muy feliz de emitir su voto. ¡Az!